Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario. Sol, Luna, Ascendente y Venus para esta semana. Sagitario, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, revelenme el futuro. Para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Bueno, Sagitario, lo primero que veo para ti son nuevas oportunidades de éxito laboral. Habla de que tú vas a estar pasando como si fuera una herradura de la suerte. Y habla de que vas a estar entrando en una época bastante dorada y de mucha prosperidad por medio de lo laboral. Es muy pero muy posible que pudieras estar tú encontrando oportunidades que nunca en la vida habías imaginado. Es muy pero muy posible que pudieras estar encontrando contratos nuevos de trabajo, incluso ideas de compañía. Y habla de un crecimiento también económico maravilloso, ¿ok? Yo veo que vas a tener mucha suerte con el número 3. Habla de que a las 3 de la tarde te pudieran estar llamando para contratarte de nuevos lugares y de nuevas empresas. Te veo también como si fuera asesorándote con una persona que te pudiera estar dando mucha información acerca de una casa o de cómo entrar a una empresa. Te veo que tienes que tener bastante cuidado con personas de doble personalidad. Habla de que pudieras estar notando de que una persona realmente no está como muy bien, ¿ok? De todo lo que viene siendo como sus facultades o que tiene como doble cara. Y esto lo vas a estar hallando en tu familia, esto lo vas a estar hallando en amistades y en compañeros de trabajo, pero más que todo con las personas más cercanas a ti. Habla de que también si tienes una pareja te puedes estar dando cuenta de esa faceta de tu pareja por lo cual te vas a querer escapar, ¿ok? Así que pues esto va a estar pues un poquito como si fuera pues pesado. Habla de que te vas a estar dando cuenta también de que una persona te bloqueó o tú vas a estar bloqueando también pues a una persona en redes sociales o en cualquier tipo de aplicación porque te vas a estar dando cuenta que esa persona no es sincera y que no pinta nada en tu vida. Pero habla de que si es a la revés el caso, tú vas a estar extrañando muchísimo a una persona del pasado que fue 100% honesta o honesto contigo, ¿ok? Así que pudieras estar hablando a una persona pues para que te hiciera el favor de averiguar qué está pasando con esa persona. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Sagitario, lo primero que veo en la bola de cristal es que vas a estar pasando por la herradura de la suerte y el éxito. Es como que si tú entras en un túnel, en un portal de prosperidad y de muy buena suerte, vas a tener un hecho curioso con una cabra, vas a tener un hecho curioso con una persona que practica todo lo que viene siendo la religión satanista, ¿ok? O alguien que le gusta mucho esos símbolos de cosas de oscuridad y todo este tipo de cosas y habla de que vas a tener un hecho curioso con unos audífonos. Te vas a sentir un poco agobiada, agobiado, pero vas a lograr absolutamente todo lo que tú desees. Vamos a seguir adelante ahora con la punta de cuarzo. Bueno, te veo mucha suerte con el 54, con el 49. Habla de que tienes que poner en tu casa ángeles para que ellos entiendan que deben de estar entrando en tu vida sin ser invocados, ¿ok? Vamos a seguir adelante ahora con el Abre Caminos. Sagitario, te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de junio, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el Abre Caminos. Ya abro todos tus caminos, ya abro la puerta de tu destino, ya abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, entonces vamos a seguir ahora adelante con dijes de la suerte. Vamos a ver con los dijes consagrados. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor, débelenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno, lo primero que te está saliendo es el símbolo de la paz. Habla de que vas a estar encontrando mucha paz en tu vida en general. Te sale la rosa mística. Tienes que estarle pidiendo la rosa mística. Te está saliendo, aparte de todo esto, la luna rosada con la estrella. De noche vas a tener muchas posibilidades de encontrar el amor. Te está saliendo la estrella del mar. Eso significa que el mar tiene muchas bendiciones para ti. Te está saliendo el diamante negro. Esto significa que vas a conseguir un talento o una manera de donde hacer más dinero para todo lo que viene siendo algo relacionado con un talento oculto que tú no has descubierto. Y por último te está saliendo el copo de nieve. Esto significa que tú pudieras estar como si fuera debiendo de entender que todas las estaciones tienen una bendición y que tienen algo bello que verse o que enseñar. Vamos a estar siguiendo con todo lo que viene siendo el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar recibiendo unas energías que no son como muy positivas del extranjero, ¿ok? Habla de que también si tenías algún proyecto, algún tipo de trabajo con el extranjero, pues eso se pudiera estar viendo como si fuera pues bloqueado por tus propias energías o por energías de la persona que está vinculada contigo del extranjero. Pero cuídate mucho en estos días con personas del extranjero. Yo veo aparte pues de todo esto que pudieras estar firmando pues algún tipo de documento que te va a estar abriendo los caminos para una mudanza, ¿ok? Habla de que Los Ángeles te van a estar bendiciendo con un préstamo o con un dinero que viene para ti. Habla de que tú pudieras estar transmitando como algún tipo de préstamo o transmitando algún tipo como de contacto para tú agarrar un dinero para un sueño que tú tienes hace mucho tiempo. Se te van a estar alejando personas o tú te vas a estar alejando de esas personas. Lo que te estaba diciendo anteriormente de la bloqueadera de redes sociales, ¿ok? Así que pues bueno, esto está bien porque pues para tener personas hipócritas alrededor de ti mejor pues quedarse solo o sola. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de tus cartas habla de que tienes que tener cuidado con una persona del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Esta persona te puede estar bloqueando los caminos, ¿ok? Así que pues mucho cuidado con este tipo de situación. Yo veo que tus caminos se abren económicamente. Habla de que hay tres personas que te van a ayudar con una mudanza, con un carro o con una casa. Yo veo que aunque personas te traten de desacreditar y de echarte mala vibra, habla de que pudieras estar teniendo todo lo que vienes siendo como si fuera un final de personas negativas en tu vida. Y esto está bueno porque imagínate qué duro es tú sentirte engañada o engañado por personas que supuestamente tú crees que son tus amigos o que son sinceros o sinceros. O sea, es terrible esto. No hay una cosa pues más terrible que una gente hipócrita porque pues imagínate, te hace creer que es tu amigo, tu amiga o que es sincero o sincero contigo y pues al final te está despotricando y tú buscando por ahí por todas partes quién será el hijo de su mamá o la hija de su mamá que está mandando negatividades y cuando vienes a ver es una persona bastante cercana. Así que es mejor que se den a conocer. Habla de que tú dejas atrás una época de peleas y de personas conflictivas. Esto está maravilloso, Sagitario. Es como que te vas a mudar o es como que vas a conseguir tanta prosperidad que ya tú no vas a tener tiempo ni siquiera decirle hola a gente negativa. Habla de que tú habías estado esperando hace mucho tiempo por algo y eso se celebra en tu casa. Es muy posible que tú habías estado esperando hace mucho tiempo por una economía, por un trabajo o por un préstamo de repente pues para que te mudaras. Pero mira, fíjate que te está saliendo por aquí que tú tienes que tener bastante cuidado, ¿oíste? Porque habla de que en tu afán de tú salir y de tú empezar una nueva vida a ti te pueden estar robando dinero, ¿ok? Así que tienes que tener bastante cuidado con esto. Vamos a ponerte un ejemplo que te vayas a agarrar un préstamo y que pues tú deberías de estar esperando por el tiempo y todo este tipo de cosas y pues resulta, ¿ok? resulta que pues por estar desesperado o desesperado te van a estar cobrando más de interés. Pues yo veo en el tarot de las sombras que la musicoterapia, la meditación te va a estar atrayendo muchísimo dinero. Así que pues ponte a meditar como puedas que te va a estar ayudando esto muchísimo, ¿ok? Pero mucho, no tienes idea cuánto. Habla de que vas a probar frutos dulces de la vida, algo que habías estado esperando desde hace mucho. Esto puede ser una mudanza, un carro o esto puede ser algo como un traslado. Tú te vas a liberar de algo oscuro. Pero pues para mí tú te liberas de todo lo que vienes siendo personas hipócritas. Así que vamos entonces a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Adriana, te guío a hacer la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Bueno, pues entonces vas a preguntar ahora a la moneda consagrada. Una pregunta y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste, ¿ok? Vamos a seguir adelante ahora mismo con días de suerte, números de la suerte, colores de la suerte y piedras de la suerte. 21, 12, 12, 21, 2 veces, 34, 43, 41, 14, 95, 59, 20, 02, 90, 09, 02, 20, signo más compatible va a estar siendo Sagitario, signo menos compatible va a estar siendo Libra, color de la suerte va a estar siendo el rojo y piedra de la suerte va a estar siendo el Agata Roja. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario, Sol, Luna, Sendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Si es así, por favor suscríbete, dale like y comparte y suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 226 mil suscriptores. Si me estás oyendo por Spotify, por iVoox, por Google Podcasts o por cualquiera de las plataformas en donde subo las lecturas de podcast, pues te invito a que pases por YouTube y me encuentres como Soluciones Místicas para que me conozcas más y que me sigas también en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos. Bye, bye.